Estamos aquí en la provincia de Chaco una vez más, asistiendo y congregándonos por un taller de capacitación con miras a la próxima campaña que tendrá lugar entre octubre y noviembre, próximos de prevención, vacunación contra sarampión y rubiola, que son dos enfermedades que en Argentina afortunadamente no están presentes, tenemos casos muy esporádicos, justamente gracias a las acciones de vacunación sostenidas a lo largo de los años, pero son acciones muy importantes para que estas enfermedades que sí siguen circulando en otras partes del mundo no vuelvan a presentarse en forma endémica en nuestro país. Así que son acciones muy importantes, los equipos realmente muy anuentes a las capacitaciones, lo cual a nosotros nos llena de mucha motivación y de mucho orgullo por la motivación que los equipos de salud presentan en todo el país, la verdad que es algo muy importante para nosotros. Doctor, importante para estas dos enfermedades es la palabra prevención, obviamente para que estas cosas no ocurran. Más allá de que por ahí los casos en Argentina son aislados, ¿no? Sí, prevenir significa trabajar para que eso no vuelva a suceder o para que si se presenta sea en forma atenuada, es decir, las vacunas lo que siempre buscan es que si se presenta la enfermedad después que se presente en forma muy atenuada. Lo ideal sería que uno se vacune y ni siquiera uno tenga una fiebre, pero que si uno está vacunado y protegido, si la enfermedad se presenta, se presenta en forma muy, muy leve, sin complicaciones. Ese es el concepto fundamental de la vacunología, ¿no? Doctor, ¿para quién está destinado estas capacitaciones? Para todo el personal de vacunación, bueno, en este caso, aquí en Chaco, Chaco sirvió de anfitrión a todo el noreste argentino, es decir, Formosa, Emisiones, Corrientes y por supuesto la propia provincia del Chaco. Y para todo el equipo de vacunación, digamos, desde el personal jerárquico, aquí está la doctora Mariela Fabiani, que es la jefa de inmunizaciones de aquí del Chaco. Así que, bueno, Chaco de anfitrión de una vez más de este evento.